Las décadas de los 80 y 90 fue una época repleta de batallas en el mercado de los sistemas operativos. Windows por un lado, Mac OS por el otro, y algunos que ya no son tan conocidos en los tiempos que corren, pero fueron alternativas interesantes en aquellos días, como OS2 por parte de IBM o BIOS por parte de Bing Corporated. Pero entre ellos hubo un sistema que destacó con sus innovaciones. Muchos no conocen esta parte de la historia, pero vino de la mano del mismo Steve Jobs tras perder el poder en Apple. Estoy hablando de Next Step, un sistema que trajo un gran cambio para el futuro de Apple y sus productos. Bajo el mando de una empresa mucho más pequeña y sin ser un éxito en ventas, este sistema operativo marcó hitos claves en la historia y le permitió a Jobs recuperar aquella compañía de la manzana en la que le dieron la espalda. ¿Cómo fue que pasó? Quedate que veremos la historia en este video. Este video está patrocinado por GVG Mall. En GVG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25, obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora. Pero considerando su precio es un detalle insignificante. Sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales. Y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. La historia de Nextech comienza con el inicio de la decadencia de Apple. Corrían los años 80, Apple pasó de ser una compañía que funcionaba en un simple garage a ser un gigante tecnológico que cada año tenía un crecimiento descomunal. Pero la buena racha no duraría para siempre. Ni para Apple y menos para Steve Jobs. La compañía necesitaba de un CEO profesional capaz de impulsar las ventas de sus productos. Y aunque Steve Jobs tenía un fuerte temperamento, no estaba preparado para el cargo. Ante su búsqueda vieron con buenos ojos a John Scully, quien en ese entonces era el presidente de PepsiCo y responsable de una campaña publicitaria que había sido todo un éxito. Tras varias reuniones lo convencieron de unirse a Apple y ocupó el cargo de director ejecutivo. Pero lo que Steve no sabía es que esta persona luego sería el futuro protagonista de su despacho. En ese entonces Steve Jobs estaba a cargo de la división Supermicro, quienes eran responsables de los sistemas Macintosh y Lisa. Sus ideas involucraban fuertes inversiones y esfuerzos, pero no así grandes retornos. Lisa dio mucho de qué hablar. Fue una computadora muy avanzada para la época y pionera en integrar ciertos avances que marcaron el estándar en la computación, como el ratón o la interfaz gráfica de usuario. Pero por el otro lado tenía una limitada compatibilidad de software y un costo elevadísimo, lo cual lo convirtió en un fracaso comercial. Fracaso que dejó mal visto a Steve Jobs. John Scully junto con el apoyo del consejo de la empresa montaron un plan para dejar a Steve Jobs al margen, relegándolo de la división Supermicro a un cargo de escaso poder, y limitando así las incursiones a sus costosos proyectos. Fueron momentos difíciles para Steve, pero él no era conocido por quedarse de brazos cruzados. Y este sería el comienzo de una nueva historia fuera de Apple. Cuando aún dirigía Supermicro, Jobs había mantenido una charla con el Nobel de Bioquímica y profesor de Stanford, Polver. El científico le contó acerca de los avances en el campo de la genética y el ADN recombinante, y también acerca de las dificultades que tenían para enseñar, sin la posibilidad de acceder a las costosas estaciones de trabajo que ni los laboratorios de Stanford eran capaces de adquirir. Surgió entonces la idea de la creación de una computadora conocida como las 3M, una computadora con características adecuadas para la educación superior, que reúna como mínimo un megabyte de RAM, un megaflop de rendimiento, y una pantalla de un megapixel o una resolución de 1200x900. De ahí el nombre de las 3M. Pero en la posición donde se encontraba Steve ya no era una opción llevar adelante un proyecto de este tipo en Apple. Sin embargo, cuando tenés tu propia empresa, claro, no necesitas del permiso de nadie. Fue entonces que en 1985 prepararía las maletas, y le haría saber al consejo de Apple que fundaría su propia empresa, Nex Computers, llevándose también algunos empleados de Supermicro cuidadosamente seleccionados. Maravillosa jugada. La computadora 3M sería el primer producto de Nex. Aunque se trataba de Steve Jobs, Nex no sería una especie de Apple II, sino que implementó una filosofía diferente en esta ocasión. Jobs invirtió 12 millones de dólares de su propio dinero, y en lugar de seguir un esquema convencional en el que una empresa contrata empleados, en Nex cada persona no era un empleado, sino un miembro de la comunidad. Y en cuanto a los salarios, había solo dos tipos. Los que se unieron a Steve antes de 1986 recibían 75.000 dólares anuales, y todos los que se unirían después recibirían 50.000 dólares anuales. Esto en la actualidad equivale a más de 150.000 y 100.000 dólares respectivamente, una paga más que buena en los Estados Unidos. Además, los cheques se enviaron a los miembros con un mes de anticipación, lo cual no era ni es muy común, y esto sumándole una cobertura sanitaria. Así que los miembros de Nex recibían un paquete muy generoso, pero a cambio debían dar lo mejor en su trabajo. Y si cobrar al menos 50.000 dólares anuales en ese entonces no ejercía presión suficiente, el solo hecho de trabajar para Steve Jobs ya era suficiente para sentirse presionado. El equipo de Nex se encargaría tanto del software como del hardware, y para evitar problemas competitivos con Apple, decidieron apuntar al mercado de estaciones de trabajo educativas de alto nivel. El lanzamiento del producto se retrasó varios meses con respecto a la estimación oficial, pero la computadora 3M finalmente llegó para 1988, conocido oficialmente como Nex Computer, y siendo así el primer producto de la empresa. Incluía una versión preliminar del sistema operativo Next Step, contaba con 8 megas de memoria RAM, ampliable hasta 64, esto era 16 veces más de lo que soportaba la Macintosh SE de la época, y un procesador Motorola 68030 25 MHz. Así es, un procesador fabricado por Motorola, la misma empresa que hoy se dedica a los smartphones, todo empaquetado en un cubo de magnesio de 12 pulgadas. Y aunque traía un monitor con pantalla de 17 pulgadas, grande para ser un CRT, era monocromático, contaba solo con una profundidad de 2 bits. Por supuesto, el tío Bills no desaprovechó la oportunidad para hacer sus burlas. La prensa por su parte quedó asombrada con este modelo, ya que superaba las capacidades de las computadoras de escritorio de la época. No obstante, esta tecnología tenía un punto negativo muy grande, no era barata. Su modelo base costaba 6.500 dólares, quedando lejos del objetivo inicial de Jobs de 3.000 dólares. Aún así, la revista Byte afirmó que valía cada centavo. El hardware era solo una parte de esta gran historia. La parte más valiosa estaba en su sistema operativo. Se trataba de un sistema Unix basado en el kernel Mac con un código fuente proveniente de VSD. Contaba con capacidad multitarea, lo cual lo hizo muy destacable para la época. Nextstep funcionaba a la perfección como sistema operativo gráfico basado en mouse, y una interfaz estilo 3D con íconos grandes y detallados. Pero, según los desarrolladores de la época, su punto más fuerte sin duda era su entorno de desarrollo orientado a objetos, lo cual les permitía crear aplicaciones gráficas sofisticadas en el lenguaje de programación Objective-C, uno de los lenguajes más influyentes y que atrajo la atención de muchos desarrolladores. Como dato interesante, fue en el sistema Nextstep que se creó y ejecutó el primer navegador de Internet, el navegador World Wide Web creado por Tim Berners-Lee en 1990. Tim Berners-Lee era un admirador de Nex, y es que además de sus herramientas para la creación de aplicaciones, también traían un puerto de Internet incorporado y un cliente de correo avanzado para la época. Otro ejemplo que sin duda mucho les interesará escuchar es el Doom. Sí, el Doom fue creado en Nextstep, aunque vale aclarar que si bien se desarrolló en este sistema, fue lanzado por primera vez para MS-DOS ya que este último era más popular. Sus autores descubrieron que el entorno de Nextstep le daba una gran ventaja en el desarrollo, especialmente en el editor de niveles del juego, citando algunas palabras de sus autores. La interfaz de usuario y la facilidad de desarrollar aplicaciones Wii eran exclusivas de Next en ese momento, dijo Carmack. Habíamos desarrollado nuestros propios editores en DOS para juegos anteriores, pero Doom Edge era más complicado y tenía que evolucionar de manera más flexible durante el proceso de desarrollo. Next fue perfecto para eso. Habríamos hecho Doom sin Nextstep, dijo Romero, pero no sé cómo se hubiera visto o cuánto tiempo habría tardado. Nextstep permitía disfrutar de una alta resolución y depurar el juego mientras lo ejecutaban simultáneamente en una ventana, lo cual era imposible en DOS. Romero incluso consideró que el entorno de Next estaba 15 años adelantado de cualquier otra cosa del momento. Mientras que otras opciones de la competencia como Mac y DOS sufrían de problemas de inestabilidad, Nextstep era considerado como el sistema del futuro. Pero, aunque tanto el software como el hardware de Next destacaban, Job se encontraba con los problemas de siempre. Mantener un flujo de ingresos sustentable. Las ventas eran modestas. El mercado de estaciones de trabajo académicas y usuarios especializados al que se enfocaron resultó ser muy pequeño, y con fondos que no eran suficientes para soportar el margen de un hardware tan avanzado. En 1990 llegó la segunda generación de estaciones de trabajo Next, la NextCube y la NextStation. Traían mejoras comparados con su antecesor. Pantalla color, procesador que superaban los 30 MHz, unidad de CD-ROM y mayor capacidad para expandir la RAM. Pero, pese a que lograron reducir los costos, el modelo más barato tenía un precio de $4.995 dólares, y las ventas seguían siendo insuficientes para sostener el negocio. Al día de hoy las cifras exactas son difíciles de encontrar, pero se estima que vendieron solo 50.000 computadoras antes de ser descontinuadas en 1993. Solo continuaron vendiendo piezas para repuestos como gabinetes o la placa base por un par de años más. Debieron recurrir a un cambio de planes, y se dieron cuenta que el software les era mucho más rentable que el hardware. De hecho, anteriormente habían llegado a varios acuerdos con otras empresas. Entre ellos, un acuerdo con Canon para proporcionarles el sistema operativo en sus estaciones de trabajo llamadas Object Station. Next pasó a dedicarse exclusivamente al software, principalmente su sistema operativo. Es decir, un modelo similar al de Microsoft. Cambiaron el nombre de la empresa Next Software, y más de la mitad de la plantilla fue despedida. Pero fue un movimiento muy acertado y probablemente la mejor idea de Steve Jobs. Next Step fue portado para varias arquitecturas, incluyendo la X86 de Intel, Parix y las máquinas Spark de Sun. Al igual que Windows, ya podías tener tu copia en caja de Next Step e instalarlo en tu PC. Además del sistema operativo, se centraron en sus productos estrella. La API OpenStep, una API de desarrollo orientada a objetos de clase mundial. Incluso contaba con una versión para Windows y era considerado como su caballito de batalla. También proporcionaron una plataforma de aplicaciones web llamada WebObjects, producto con el que muchas empresas quedaron encantadas a futuro, ya que el estar basado en la web permitía tener la misma experiencia en computadoras de gama alta como de gama baja. Empresas conocidas como Dell, Disney o BBC las utilizaron. Y un ejemplo en la actualidad es la tienda de iTunes de Apple que se ejecuta en esta plataforma. En 1996, el sistema operativo pasó a llamarse OpenStep, llevando el mismo nombre que el producto OpenStep API, y esta sería conocida como su última versión. Mientras tanto, en Apple las cosas no estaban yendo nada bien. La cuota de mercado del 16% con la que podían alardear a finales de los 80 cayó un 4%. Su sistema operativo había quedado muy atrás sin capacidad multitarea. Comparado con la competencia, Windows lo estaba aplastando. Sus productos no tuvieron éxito comercial. La empresa sufría de conflictos internos y pérdida de identidad. Apple necesitaba un cambio urgente. Empezando por su sistema operativo, debían optar por algo diferente fuera de las oficinas de la compañía. Entre las opciones se encontraban BIOS, un sistema operativo avanzado para la época y con un alto rendimiento para aplicaciones multimedia. Pero las negociaciones no cerraron. Si te interesa saber más sobre BIOS, hay un video en el canal en donde hablo sobre este sistema operativo. Curiosamente, llegaron a considerar a Windows NT. Idea con la que Bill Gates se mostró entusiasmado. Y como se imaginarán, entre las posibilidades también estaba la de negociar con Nex y Steve Jobs. Pese al mal desenlace que tuvieron en el pasado, las negociaciones avanzaron. Apple compró a Nex por 429 millones de dólares y un millón y medio de acciones. En el paquete no solo venía incluido la empresa Nex y todo el software, sino también al propio Steve Jobs. Regresando así a la compañía de la manzana. Jobs se instaló junto con varios veteranos de Nex. Y a partir de este punto llegarían los cambios más grandes de la historia en Apple. El trabajo comenzó rápidamente para convertir OpenStep en la próxima versión del sistema operativo de la manzana. Luego de varios prototipos, este sería conocido como Mac OS X dirigido a los usuarios hogareños y profesionales multimedia. Este se convirtió en la dirección central de los futuros productos de la compañía. En la actualidad, Mac OS X es simplemente conocido como Mac OS. Y los descendientes de las tecnologías centrales desarrolladas para Nex Step persisten en Mac OS, iOS y iPad OS. Varias de las aplicaciones que aún se incluyen con Mac OS descienden directamente de versiones anteriores de Nex Step. E incluso algunos elementos de la interfaz gráfica también nacieron con este sistema. Como el dock, el menú de servicios y la vista columna de Finder. Por sus logros, Jobs pasó de ser CEO interino a CEO permanente de Apple a los pocos años de regresar. Incluso se llegó a bromear diciendo que en realidad Nex adquirió a Apple y no al revés. Algunos opinan que Nex fracasó. Y si bien es verdad que sus ventas fueron bajas, viéndolo por otro lado, Steve Jobs convirtió 12 millones de dólares de su dinero en más de 400 millones más acciones de Apple en tan solo 10 años. Su sistema operativo salvó a Apple, pero lo más importante es que le permitió regresar con una experiencia con la que antes no contaba. Por lo que su trabajo está lejos de considerarse un fracaso. Steve Jobs permaneció como CEO de Apple hasta dos meses antes de su fallecimiento en 2011, dejándonos una historia digna de película. ¡Gracias por ver el video! Gracias.